¿Pediría la reinstalación de las personas investigadoras del mecanismo? Sí, si ellos quieren aquí... ¿Qué garantías les quedaría? ¿Qué garantías se les darían para que ellos puedan regresar? Ellos dicen, no podemos seguir investigando porque no hay acceso. No, pues es que si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen. Y ya buscamos a otras personas que nos ayuden. Es un poco lo que hicimos cuando el fiscal de Asuntos Especiales de Ayotzinapa, propuesto por la Organización de Derechos Humanos de la OEA, que no sabíamos, resulta que cuando le pedimos que se tramiten, se hagan los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador y de militares y de otros funcionarios de la Procuraduría de ese entonces de alto nivel, se niegan. Hay otro caso, el de la encargada de desaparecidos. Lo mismo resulta que llega a este cargo, también del mismo grupo de Derechos Humanos de la OEA, o algo por el estilo. Entonces, de repente, da a conocer que hay 126 mil desaparecidos en México, 126 mil, me acuerdo, ella misma, de ahí mismo de la comisión, y que la mayoría de los desaparecidos eran del tiempo nuestro. A ver, ahora resulta que nosotros estamos desapareciendo a la gente. Ah, pero cuando planteo, hay que revisar esto, y nos vamos, iniciamos un recorrido casa por casa, para ver dónde están los 126 mil. Empezamos en la Ciudad de México, y nos encontramos a la mitad, y estamos terminando el censo. Cuando se dan cuenta de esto, renuncia, y se va con Carmen Aristegui, a decir que nosotros estábamos manipulando el registro de desaparecidos. Ah, pero, para que dara constancia de que había 126 mil desaparecidos, envió el registro, antes de irse, a la ONU, a la OEA, y a las organizaciones supuestamente defensoras de Derechos Humanos. Entonces, tenemos que estar enfrentando esto, y ya basta de simulaciones, de hipocresías, vamos a hablar con claridad. ¡Gracias!